Yo, yo te amé tanto mi vida, pero de nada sirvió, entregarte todo mi amor. No somos grandes, pero queremos llevar a tu corazón, con mucha humildad, aquí vengo yo, mamita, maister y ser. Arriba las manos, manitos arriba, arriba las manos, manitos arriba, arriba las manos, manitos arriba. Y somos los auténticos, cienes del folclor, para ti mi amor, policía. Y te habrás creído tú, que habrás pensado tú, para así dejarte, para así borrarte, a este mi corazón. Estarás tú muy feliz, al lado de otro querer, pero no es justo, que me dejes a mí, me duele en el alma. Estarás lejos de mí, pero no me olvidarás, al amor que tú tendrás, no te amará como yo. Estarás lejos de mí, pero no me olvidarás, al amor que tú tendrás, no te amará como yo. Estarás, estarás, estarás muy lejos con ella, pero nunca me olvidarás, del que yo te amaba de tardar. No, no, cariño mío, fue el destino que nos separó, el mundo es así, la vida es así, solo nos queda seguir, seguir pa' delante. Que te habrás creído tú, que habrás pensado tú, para así dejarte, para así borrarte, a este mi corazón. Estarás tú muy feliz, al lado de otro querer, pero no es justo, que me dejes a mí, me duele en el alma. Estarás lejos de mí, pero no me olvidarás, al amor que tú tendrás, no te amará como yo. Estarás lejos de mí, pero no me olvidarás, al amor que tú tendrás, no te amará como yo. Fue la namaza, suele a mi manche, como se baila tu sombre, allá por mi Dani, siempre con los auténticos, fieles del color. Estarás lejos de mí, pero no me olvidarás, al amor que tú tendrás, no te amará como yo. Estarás lejos de mí, pero no me olvidarás, al amor que tú tendrás, no te amará como yo. Y siempre con el mamar producciones, vamos, Eulalia Zucatikona. Y vamos producciones, allá en Bolivia, vamos Rane, una vueltecita así, 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 eso. Y seguimos grabando, con Kelvin Récord, para ti va. Saca tu pareja y ponte a bailar, saca tu pareja y ponte a gozar, saca tu pareja y ponte a pelear. A gozar.